Poco a poco, pillamos granito. No, 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 no tiras para allá. ¿Me dices a mí? No, 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 a ti no, a mí. Vale, lo que me gusta. Buah, por favor, hoy da acazar la gaspa a eso. ¿Qué? Pueden ir a mí. Si ya no. No lo sé, creo que no. Es lo mismo. Uy, voy a ir para allá. Vale. Pero el camino se me hace súper fácil venir porque como ya tengo el camino que hubiera hecho, ya habré venido. Yo tengo que... Rebloquear el mapa. Joder, puta. Yo es que tengo que encontrar el camino. Sí. Pasa el momento. Muy bien. Te ativo. No. 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 Tienes que estarme en paz. No. Sí, de verdad. Le voy a coger mañana los lobos. ¿Chale? A todos a cenar. ¿Chale? No. 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 ¿Qué? ¿Quieres que me falta? ¿Dónde salió? ¿Eh? No, que estoy escuchando el huevo detrás mía, pero no estamos por ningún lado. Corre, vea, corre. Corre, vea, te hizo un traje. Corre. Corre. Era broma, era broma. Corre, hija de puta, corre, corre. 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 ¡Vamos! ¡Mami! ¡Ve por lo viejo, no por mí! ¡Ala, qué bonito! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡Yo me lo que trante los grupos! ¡Vale! ¡No me ataques! ¡Oh, no! ¡Me tiraste hasta los cojones! ¡Hijo de...! ¡Puta! ¡Mitral, tío! ¡Vale! ¡Abre el pollo! ¡Caminando por la vida voy así! ¡Voy caminando por la vida! ¡Sin pausar! ¡Pero sin prisa! ¡Procurando no hacer ruido, vecchio! ¡Con una sonrisa! ¡Ni complejo, ni temor! ¡Tío, no! ¡¿Por qué aparecen tres de repente?! ¡Canto rumba de colores! ¡No, no, 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 no! ¡No puedes morirte ahora! ¡No puedes morirte ahora! ¡No puedes morirte ahora! ¡Lloro, lloro, lloro, lloro! ¡Muy fuerte, lloro! ¡Lobos son cinco! ¡Tengo un traulo! ¡Con corre! ¡No te pares! ¡Ya, pero que son dos bolas agilatorias! ¡Con el control le esquivas! ¡Ya! ¡Pero lo he intentado y no funciona! ¡Pues esquiva mejor! ¿No le van a atacar, no? ¡Sí, sí atacan! ¡Sí, sí atacan! ¡Sí atacan! ¡No digo la personita esta, que mierda! ¡Las personitas son lo primero que te van a atacar! ¡Sí, que amistad! ¡Ah! ¡Voy para allá! ¡Es para sacarla! ¡Oh! ¡Menos mal! ¡Jesus! ¡Tengo que caminar más lejos y me mato! Soy un cofre portátil que se queja, pero es un cofre ¡Uy, hijo de puta! Venga... ¿Dónde está ahí? ¡No, no, no! ¡Estoy yendo a parte! ¡Estoy yendo, viva! ¡Estoy yendo, viva! ¡Estoy yendo yendo! ¡Estoy yendo, viva! 140 maderos Corre, 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 corre Verga, es justo cuando se hace de noche Corre, corre, corre Ya celebramos en cuanto estemos ahí Ópala Bienvenido al pueblo Sigo corriendo Welcome Hola Hola Vale, pues este sitio va a ser el de los cofres Vete de aquí Vale Ahí sigue un poco Un poco más porque estaba farming, farming Para hacer el primer... Para los emotes Que, 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 que ¿Cuál es el...? La B Que bonita casa ¿No puedo moverme? Si, es que dio lagazo En PC da mucho lagazo Los servidores estos Con una caca Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Como si fuese la noche durmiendo, tío Ojalá ¿Qué pasa eso? No Dormir solo te recupera vida Oh, tío Oh, tío ¿Y cómo sube? Eh, por la escalera Que escalero Ah Ah Hay que llegar hasta afuera Wow Es mi casa, ¿no? Eh, eh Es dat Vale Alegra que te diese cuenta tan rápido No Pagan ¿Qué hago? Coffreis de madera ¿Eh? ¿Eh? Ocoffreis de madera No, no, no Espérate Y te... Preparo cofres medianos Vale Tengo Nudor, eh, no, flex y madera Lo siento, te fallo Au ¿Qué pasó? Au, nada Au ¿Te están golpeando? Ah, estoy bien Te están tirando piedras, lobo, por favor Coya, conmemorada, hambre Gracias Lobo, tenemos un dinosaurio que nos proteja No ¿Ves? Te dije que sí funcionaría ¿Qué pasa ahora? ¡Chale! Uno Dos Eres ojos de chica Tres Es que Este personaje es una, tío Vale ¿Cómo me levanto? Ahí vale Rex Vas Vas a vivir aquí Vale Vale Rex, viva aquí Necesito que me des intución de cárter ¿Eh? Necesito que me des intución de cárter Eh Lo primero Vamos a A preparar esto Necesitamos nudo raíz y losa de mármol La losa de mármol Se hace aquí Esto no es La losa de mármol ¿Tú tienes nudo raíz? Eh, no No Tengo mucho tipo de Tengo plexi madera y madera Vale Bueno Los de granito, los de granito, tablones En cuanto se haga de día Lo que vamos a hacer Es ir a por nudo raíz Para hacer los compres medios Que los compres normales son tremenda miel El daño Que no hay nada que no sepas Lo que sea es que me gustaría quitarme toda la madera que llevo encima Sí, por eso vamos a ir a por nudo raíz No me gustaría morirme con 140 de madera Bueno, pues voy en un momento para allá que tardo cero coma Bueno ¿Cuánto nudo raíz es por cada cofre? Eh, a ver La Q Eh, ocho Ocho por cada uno Sí Vale Es que lo bueno que tiene Este sitio es que tengo Una cueva De De nieve cerca Una cueva de De cierta cerca Y la cueva forestal cerca también Impresionante, tío ¿Qué pasó? Creo que hay que de coerción Me voy a entrar yo a acercarte ¿Eh? Me voy a entrar yo a acercarte ¿Qué? Eso te voy a decir yo Si quieres poner que tú a construir Lo que es Es poner ¿Sabes? ¿Sabes? Uh-huh T-todos Hay plantitas Hay plantitas Ah, hay, hay eso Madre mía Hay de todo Y un día de estos Me pondría a desbloquear El Bioma Porque vamos a tener Tres ciudades cerca ¿Vale? Uh-huh Esta que es del desierto La del bosque Que va a estar al lado del desierto Y un poquito más alejado La de La de nieve Porque cada Cada uno Desbloquea cosas distintas Uh-huh ¿Cuántos cofres necesitaríamos para empezar a organizar todo? A ver, de momento que tenemos... Puede ser que sea tres, cinco Vale Pues entonces ya tendría para todo Vale A ver Madre mía, ¿cuántas cosas puedo hacer? Qué guay Wow Guau Uu-luuu Uuu-luuu Uuu-luuu Ese me ha quitado el vuelto, ¿por qué no?